¿Quién sino tú ha podido mi mente turbar? Y ha sabido también despertar esta dulce ilusión que hoy se ha echado a volar desde mi corazón, transformada en cantar? ¿Quién sino tú? Ni las olas cambian desde el mar, ni la luna en su dulce brillar, ni la estrella al correr, ni la brisa al pasar. Si en infernales rayos la tierra ardiera, o envuelta entre las sombras se estremeciera, la fe de mi Dios seguro no perdería, solo un desprecio tuyo la mataría. ¿Quién sino tú? 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 Verá, el campo está bueno Y voy a desencillar Y pa' poder pellizcar Y pa' poder pellizcar me voy a sacar el freno Y retozando sereno No voy a dar un tropiezo Ancina que ya enderezo Lo mismo que marcarro Y pa' empezar la función Voy a soltar los huesos Contemple de buen acero Y calidad superior De entre el pilechaje mejor De entre el pilechaje mejor De entre el pilechaje mejor de mi vida Testigo de mis diarazas De cuando montaba un quiebra Y enrojado como culebra Daba plancha a la fieraza Y enrojado como culebra Cuando alegren orqueta En los globos de aquel grullo Orgullo, sentía coraje y orgullo cuando en alguna sentada, en fija que me quedaba, cabresto hermano y parado. Y de nuevo en Orquetá, cuando les fue el aire aliudo, entraba a jugarle al crudo con mi reben que platea, velar el campo está bueno. Farolito viejo Y fuera en la noche también batitud, bajo su luz pobre la china penada, del taita encanado la carta leyó. Mojando con llanto de buena maleva los versos escritos con el corazón, también a sus rayos brillaron las vagas cruzadas en duelo. Por un mismo amor, un muerto sangraba y nadie batía, el taura la hombría que fue vencedor, solo fue testigo. Oyendo el chamullo, jugándole sucio, alta y tabacal, la grela traidora y el chorro cobarde, batieron la cara por miedo al puñal. Y cuando los tiras a su hombre encanado, brillaba en sus ojos la luz del farol, después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio feroz. Maldición Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina, pa' vengarme de ella y del batitud. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina, pa' vengarme de ella y del batitud. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda o Cada vez que le supe pedir, algo me negó Siendo que para hacerme feliz, poco ansiaba yo Si hoy la vida me dirá de nuevo, otra vida y la oportunidad De volver a vivirla otra vez, no la quiero más Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó Que si debo volver a vivirla, le digo que no Cada vez que le supe pedir, algo me negó Siendo que para hacerme feliz, poco ansiaba yo Si hoy la vida me dirá de nuevo, otra vida y la oportunidad De volver a vivirla otra vez No, no la quiero más Marquita, muchacha bonita Herida tu almita, por hondo penar De perlas amargas en el santo Tu blanca mejilla, la suele bordar Tus ojos, cual lago dormido Traducen la pena que te hace llorar Tu cielo de infancia radiante De sueños azules que se han de borrar Marquita, marquita Marquita, el médico dijo Tu pobre mamita, no puede sanar Ya sabes, al caer las hojas Otoño que viene, se la va a llevar Otoño que viene, se la va a llevar Y un día de otoño Marquita Que vio caer las hojas Se puso a juntar Y todas mojadas en llanto Al tronco del árbol Las quiso pegar Marquita, cuando lo compartas El huevo El huevo El huevo En laora El huevo El huevo Doctor Suena, guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano comunal de mi albería. Suena, suena que es mi vida, flor marchita y sin esencia, busco en la muerte, qué delicia, nada en el mundo me alaga. Porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te pulsó y a tus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa. Como diciéndote hermosa, de mi gaucho compañera, te saludo placentera y una dulce vidalita. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al corrión de mi encimera. Suena así que mi alma llena, de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a parecer me condena. Y es tan profunda la pena, que siento al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra. El alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón se me parte. Las otras tardes te vi. Te olvidiste en la enramada y al verte te confundí con la primera alborada. No te asustes mi vidita, las tonadas son tonadas. No te asustes mi vida. No te asustes mi vida. Tal vez lloraste. No te asustes mi vida. No te asustes mi vida. Tal vez lloraste por mí. Yo te asustes mi vida. Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos La señal de la cruz con sus lágrimas y se marchaba muy lejos El amor de mi vida me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos O al paloma perdida, volveré, me decía llorando Yo juré sus consejos seguí y a una cruz solitaria en el carpo Le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno Como queda el rosal cuando no tiene rosas Con la paz del silencio escondido en la sombra Añorando su ausencia, añorando su ausencia Y abrazado a sus cosas Volveré 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 Como un sonar de guitarras Como un sonar de guitarras Dentro del pecho la llevo Dentro del pecho la llevo Desde que la he conocido Niña de los ojos negros En todo lo de esta vida En todo lo de esta vida En todo lo de esta vida Mi canto es lo que más quiero Mi canto es lo que más quiero Y para usted estoy cantando Niña de los ojos negros Usted rica Yo soy pobre Usted rica Yo soy pobre Usted patrona Yo peor No se puede hacer un nido No se puede hacer un nido Con un solo corazón Menos mal que tengo uno De cuerda Y día pasó No se puede hacer un nido Niña de los ojos negros No se puede hacer un nido Mal que tengo uno De cuerda Y sino El tiempo que a toda pena, Vidalità, da su alivio. No puede calmar un punto, Vidalità, mi martirio. Porque es mi querer más hondo, Vidalità, que lo olvido. Dichas y penas en mi alma, Vidalità, mi vergüenza. Dichas y penas en mi alma, Vidalità, viven juntas. Así bajo un mismo cielo, Vidalità, se colgura. Selajes y nubarrones, Vidalità, sol y lluvia. Vidalità, sol y lluvia. Vidalità, sol y lluvia. Vidalità, sol y lluvia. Vidalità, sol y lluvia.